Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Esta vez os traigo otro vídeo de unas compritas que hice Son de dos marcas diferentes y las hice en diferentes días Voy a empezar por la que hay menos Perdonad, el ordenador está hablando solo Perdonad Venga Que pesada esta muchacha Venga, adiós Pues, vale Lo que compré fue, lo primero que os voy a enseñar La primera marca es la marca Essence Y lo compré en Bodybell Me cogí Os he comentado en el vídeo anterior Que cuando, uno de los días que fui a Sephora Me dieron una muestrita Porque yo ya previamente había cogido un papelito En las visitas anteriores Que si veas el día 10 de junio Te regalaban una muestrita a escoger De los nuevos productos para cejas de Benefit Entonces yo me presenté Rauda y veloz el día 10 Y me dieron mi muestrita Son unas muestritas de unos geles para cejas Con un pincelito Hay varias cositas Pero yo en ese caso Escogí ese producto Y me encantó ¿Qué me ha pasado? Que como el sistema Es una muestrita Lleva un adhesivo Se queda abierto Y el gel se me ha secado muy rápido Pero es más que nada por eso Porque el producto creo que sea malo Entonces pues bueno Me estaba planteando el hecho De pues autorregalarme O pedir para mi santo El producto este para las cejas Pero estuve mirando Y el otro día entré en Bodybell Y vi que Essence Tenía un producto muy similar Entonces está súper económico Vale como 10 veces menos casi Y lo he querido probar Que es el gel El brown gel Vale Que es como el gel De delinear de Kiko Y eso Pero es para las cejas Y me cogí el tono 01 Es este de aquí ¿Veis? Es un marrón chocolate Y la verdad es que El producto me encantó En Benefit Este no sé cómo será Porque aún no lo he estrenado Pero bueno Yo ya os iré contando En las cajitas Y os iré explicando Que tal me funciona Si me gusta Si no me gusta Y nada El gel este Tiene un precio de 3,79 Este es un precio normal Ni de rebajas Ni nada Me pareció bastante bien de precio Y ya os diré Que tal me parece el producto El de Benefit Es espectacular Se queda fijado Te pinta muy bien Bueno hoy lo he usado Aunque está un poco seco Te define muy bien la ceja No te queda pasteloso No te queda la ceja Machada Te pasas el dedo Y no se va En fin Es la caña de España Pero creo que vale unos 27 euros Creo que valdrá Salen a la venta El día 1 Déjame que le voy a quitar El de este Al Movis A ver que me dice A ver que me dice mi marido Vale Es que están En la piscina Porque él no Hoy no ha trabajado Y se las ha llevado A la piscina Y bueno ya va bien Porque se está poniendo El día feucho Pues nada Que no me enrollo más Después también Sabéis que Bueno me compré también Unas brochitas Para los ojos De Essence Que os dije Que me gustaba mucho Y vi esta Para el colorete Que es biselada Yo no tengo ninguna Y me la cogí Lo que es la brocha En sí es chiquitita No es muy grande El precio son 3,79 también Y es esta de aquí Vale Esta es mi mano Y esta es la brocha Pero me pareció Ideal O para hacer el contorno O para hacer El colorete Y bueno Pues como no tengo ninguna Y a mi estas de Essence Me resultan geniales Pues muy baratita Y decidí cogérmela Y ya por último Otro Es que este lo cogí Posteriormente a pagar esto O algo así Porque no lo tengo en el ticket Me cogí Estos Perfiladores para labios Me cogí este Porque Ya veréis que me he ido haciendo Con algunos Vale 1,29€ creo Si no me equivoco Y es este color de aquí Que me pareció ideal Para el pintalabios El Chihuahua De Too Faced Y bueno Pues para otros que tengo La verdad es que ahora Estoy usando más Delineadores Delineadores no María del Carmen Perfiladores Y me aguanta mucho mejor El pintalabios Y nada Pues Es el 06 Satin Mauve A ver si se ve bien Vale Y pues esto es Todo lo que es De la marca Essence Y ahora paso a enseñaros Diferentes cositas Que he ido comprando En diferentes días De la marca Kiko Sabéis que han empezado Los descuentos Hace como unos 10 días Y no son rebajas Porque no está todo En rebajas Pero hay que vigilar Mucho también Porque hay cositas De la misma gama Pero si no ponen La etiqueta Que está con el descuento No está todo en descuento Vale Y ahora os explicaré El qué Antes de esto Quería enseñaros El por qué Bueno no Primero os enseño Lo de Kiko Y después os enseño Lo otro Vale El primer día Que yo fui Que pasé con el coche Y vi Descuentos Comor Y ya Para allá que me fui Fue una sombra En crema De estas Que me gustan mucho La creme Crush Me cogí el tono 12 Que es un color lila No tengo ninguna lila Tengo una de Kiko De rebajas Que me cogí Un lila morado fuerte Pero se ve como negro Y no me gusta Y esta es la sombrita Y es en este color lila Veis que ya está El dedillo puesto Es un color precioso Me encantan estas sombras De Kiko Me gustan incluso más Que los Long Lasting Porque los Long Lasting Se quedan muy fijos Y no hay manera De difuminarlo En cambio esta sí Vale Es esta de aquí Es muy clarita Me la he cogido Pues para looks así En lila Y para tenerla Para mis nenas Cuando hacen los festivales Los festivales de baile Porque como Van los Mayots Son en tono lila Pues también me va muy bien Para ellas Y nada Me cogí esta Y esta me costó 3,40 Ojo Porque hay algunas Solo las que tienen En la etiqueta Ahora A día 27 de junio Que están de rebajas No están todas Cuando vengan las rebajas fuertes Entonces ya miraré A ver si ponen Más baratita Otras Las más Usuales Que esas sí que nos las han rebajado Y la verdad es que esta estaba Al 50% ¿Vale? La sombra en crema Después también Me cogí De la línea Esta De Esta de aquí La última que sacaron El rotulador Para los ojos Porque a mí El rotulador De Que me compré La otra vez Me está yendo genial Hoy precisamente Me lo he hecho Y me cogí De esta gama Tengo yo el iluminador Me cogí este Que es Este Rotulador Que si tú quieres Haces la línea fina Y si no Pues la haces Gorda Pinta súper bien Y la verdad es que Valía también el 50% Y se me quedó Por 3,40 Watch y more Y ya Este día por último Me cogí Otro perfilador De labios Que me cogí El 714 También con esto Vigilar mucho Si vais Porque Tienen unos adhesivos Aquí Rojos Las muestras Y te ponen Si tiene el 50% Si tiene el 30% Y está muy al dato Y es este de aquí Que es un color Rosa fucsia Que la verdad es que Tengo algún pintalabios De ese color Y bueno Incluso solo Con un poco de gloss O de cacao Es muy bonito Y este me costó Un euro con 70 Vale Pasamos al segundo día En otro día De la semana Que yo me pasé por allí Porque el día Este que fui Primero Me quedé con las ganas De quedarme una cosa Y volví al día siguiente A cogerla Que fue Esta paletita Para la cara De la De la línea Campus Esta de aquí Ya le he dado tute Hay dos colores Yo me cogí el 02 Vale Hay dos Dos tonas Bueno Dos Dos tipos Vamos Y me cogí esta Que es de la All Stars De la serie All Stars Y es esta de aquí Que ya he usado Que es una paletita Para hacerte Contorno Lleva el bronceador El iluminador Y el colorete Mira Es esta de aquí Es preciosa Yo el primer día Que la usé Dije Que se lo comenté A ver O le dije No me acaba De pintar Pero la verdad Es que me aguanto Súper bien Todo el día A ver Como lo hago yo María del Carmen Está aquí Veis El iluminador No se ve casi Que yo Lo he usado Como polvos Para la ojera Porque no ilumina Mucho La verdad El colorete Y el bronceador Me cogí este tono Porque el otro Era más subidito Y yo como que No voy a ponerme Tipo Mulatita Y me costó La paletita 7,40 Estaba a mitad de precio Me encantó Tenía muchas ganas De tener una paleta Para hacerme el contorno Con el colorete Y me parece una paletita Ideal Pues para llevarla En el bolso Incluso para Si estamos otra vez Te vas de viaje Que esta se va a venir Conmigo Estas vacaciones Cuando me vaya Y nada Me encantó Y me la cogí Tengo en mente Cogerme alguna otra paletita Para la cara Pero de otras marcas Que estoy mirando Pero bueno Que esta me pareció Genial Por 7,40 Y después me cogí ¿Qué me cogí? Este no es Espera Este tampoco Este Después me cogí De sombras en polvo De la marca De la gama Monosh Ellezado No sé qué Ellezado Hombre Las antiguas En mi Kikon Las tienen Y me cogí Dos colores Yo iba Con mi hija Y con mis hijas Y una amiguita Y las dejé escoger Y como no Se me fueron A el color 143 Estas yo pensaba Que estaban de rebajas Porque les había cambiado A alguien la etiqueta Y no Están a 2,40 Que es el precio 2,90 Perdón El precio sin rebaja Posteriormente También hay otras Que me he comprado Con precio de rebaja Que están a 1,40€ Pero bueno Estas me costaron 2,90€ Es la 143€ Y ahora os diré Por qué Me he comprado yo Estas sombras soltas Que es este color rosita Tirando a blanco Pero lleva unos destellos Preciosos Mirad Y por 2,90€ Pero bueno Es una sombra preciosa Que la voy a dar Bastante uso Y después me cogí La También escogido por ellas La 151 Que es esta de aquí Que también a 2,90€ Esta no estaba de rebajas Pero es muy bonita Y pensé Para hacerme el conjunto Con la sombra en crema Que os he enseñado antes Que es esta lila También con destellitos ¿Por qué me he comprado Sombras así? Para depotarlas Y ponerlas en En una paletita Que me quiero hacer Para ir yo Poniéndome diferentes sombras Según los looks Que me quiera hacer Por semana ¿Vale? Yo me compré Este estuche En En el bazar Me costó 2€ Y algo Iba con unos lápices Y una regla Y me he puesto Este imán adhesivo Que ya tenía Este imán adhesivo Para ponerme Varias sombras Y hacerme Los clones De las de Too Faced Pequeñitas ¿Vale? Yo veo a mis compañeras Que han Que tienen Pues la Ana de Truco Belleza Que sacó la de La de La tostada Que aquí no la venden Después hay otra nueva Que han sacado Que lo he visto En el Instagram De Too Faced Y era para hacerme Yo pues un poco Una imitación A esas paletitas Y poder me hacer Esos looks Parecidos A los que se pueden hacer Con esas paletas ¿Vale? O sea Yo me compré esto Para hacerme Personalizarme las paletas Vale Y ese día También me cogí Otro perfilador Que también estaba A 1,70€ Que es este de aquí El 713 Y este es de rosita Voy a hacer el swatch Al lado del otro Porque yo tengo El pintalabios De El cremoso De Mercadona Que es este tono así El 01 Y me gusta muchísimo Parece que se ve aquí Un poco más lila Pero es entre un rosa Y un lila clarito ¿Eh? Y también 1,70€ Y ya por último El último día Que fue El sábado Me acerqué A echar un vistazo Porque A mi rebajas Me gusta ir pasándome De diferentes días Por Kiko Porque van poniendo Productos nuevos Van sacando cositas nuevas Y era para ver Si había añadido Algo más Al tema de rebajas No había añadido Nada más Pero bueno Como yo tenía idea De hacerme Paletitas así Pues me cogí Unas cuantas sombras más Que estas sí Que estaban de rebajas 1,40€ Y ahora os enseño Las que me cogí Me cogí una Que me encanta Que es un básico Que es la 131 Que es un color Marrón chocolate Es esta de aquí ¿Cuántos minutos? 13 minutos Bueno, vamos bien No tiene Esta no lleva destellitos Ni nada Y la verdad es que Bueno Pigmenta bastante Y pues nada Un look con este marrón Espectacular Venga Me cogí También La Uy Ha hecho un ruido raro La 116 Y es que la verdad es que Este color me encanta El verde me encanta Es este verde Es este verde Kaki Aquí se ve un poco más gris Pero es un verde Kaki Esta sí que tiene algún destellito Esta no pinta tanto A lo mejor como la otra Lo que pasa es que yo Ahora lo estoy cogiendo Con el dedo Y a lo mejor después Pinto un poquito más ¿Vale? La verdad es que El color En la mano Se ve precioso Y me gustó muchísimo Digo Poco a la saca Venga Y después me cogí Dos colores más Que es otro verde Que no tengo ningún así De este verde Y la verdad es que Es un verde precioso Para el verano Para la primavera Es el Perdona 107 También a 1,40€ Todas las de Esta última Esta última tongada Es este verde Precioso A ver Cómo lo hago yo Porque no me he traído Toallitas Y Es este Este sí que pinta Pero bien Que Me encantó Y ya por último Me cogí Otra en tonos lilas Pero un lila Más cañero Porque un lila Sí creo que está En la paleta De la tostadita Y me encantó Que es Este El Perdón El 149 Y Es este Lila Tan bonito Que ahora Cómo lo hago yo Van de Candemor Esta pinta Pasadote Pasadote Un look Con estos dos Tiene que ser la cumba Pues nada Un euro 40 Y ya por último Ya Ya acabo Porque vaya tela Me cogí Un lápiz de ojos En color verde Me cogí El 812 Que es este verde De aquí Tan bonito Y lo voy a destapar Porque está Sin tapar El lápiz este Me costó Un euro 20 Lo vi Super baratito Y Yo Yo O llevo La línea de agua Uno que me compré De esta gama En color ocre Que me encanta Me lo pongo Muchisísimo Y es este verde De aquí Que yo hago Aquí La muestra Porque me pareció Precioso Para combinar Con uno De esos dos Verdes Incluso Para hacerlo En la línea de agua O en la línea superior Me pareció Precioso Y por un euro Con 20 No me lo pensé Porque la verdad Es que en Kiko En rebajas Si que vale la pena Yo siempre me espero A cogerme cositas Yo me voy apuntando Mis cositas Y Bueno Si veo alguna compañera Que va a hacer sus compras Me gusta algún producto Mira como yo voy a la mano Si veo alguna cosita Que me gusta Pues yo me la apunto Y Tenía idea De cogerme la sombra En crema La 02 Pero la 02 No la tenían de rebajas Y me voy a esperar A A las rebajas A ver si A estas Las ponen de oferta Pues nada Chicas Y chicos Esta ha sido Mi super haul De Kiko Y de Essence En el otro vídeo Ya os he dejado Las otras compritas Que hice Se me habían acumulado Varias compras Y os las quería hacer Todas en un En un pack Hoy llevo un look Hecho con la paleta De chocolate Negro De iHer Makeup Con el delineador Rotulador De Kiko En la línea de agua Ya os he dicho Que llevo El Este El lapicito De Kiko En los coloretes Llevo Uno en crema Que me De Essence De color naranjita Que es precioso Y nada Pues después Me he puesto Como bronzer Me he puesto Un colorete De día Que me compré Muy chulo Que sirve como bronzer Porque es precioso Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier recomendación Que me queráis hacer De Kiko Han sacado la línea Nueva de productos De cosmética Pero yo me estoy Esperando que lleven Las rebajas Para ver si me puedo Hacer con algún Contorno de ojos Porque el otro Que gasté Me gustó mucho Y ahora solo estoy Con el de Tony Moly Porque El Ya os digo Que el de Kiko Se me acabó Y nada Pues estoy esperando A ver si sale Alguna ofertilla En productos Para el rostro Pues nada Si tenéis eso Alguna recomendación De algún perfilador O algún Lápiz de ojos Que me digáis Mira mi Carmen Es que este es precioso Pues yo iré a mirarlo Y si está de rebajas Pues bueno Me lo pensaré Y nada Pues eso Que si os ha gustado Dedito hacia arriba Él o la que no esté Suscrita Le invito a que se suscriba Al canal Y nada Que os mando un besazo enorme Y os espero En el próximo vídeo Chao